Amor, amor, dime qué pasó ¿Por qué te alejas de mí y ya no quieres seguir? Amor, amor, dime qué pasó ¿Por qué te alejaste de mí y ya no quieres seguir? Se murió nuestro amor Dime por qué razón no me quieres a mí ¿Por qué razón no me puse de mi lado? Que mi corazón ha quedado desglosado Dime mi amor, ¿cómo seguir viviendo? Si toda la noche la paso sufriendo Vuelve de amor, vuelve por favor Porque si tu amor yo muero de dolor Román, tú sabes que la amo Y yo la quiero también Román, es mano Soy el aire que ya respira al despertar El agua que le da vida Las letras que la consuelan Román, la amo Si eres todo eso, yo soy el hombre de su vida Mejor dicho, su otra mitad El principio que ella esperaba No, 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 Manu Y si yo la quiero amar Es así porque tú no te largas Ya que mi pena Román, no, yo la quiero amar Ella en mis brazos está Ay, Manu, déjala Ay, Manu, déjala Ay, Manu, déjala Déjala, déjala, déjala Ay, Román, es que la amo Soy el aire que ya respira al despertar Soy el aire que ya respira al despertar No, 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 no Y yo sé que yo ser el dueño de su corazón Para ponerlo en paz Si tienes mala vida, ya no estoy yo ¿Qué voy a hacer? Para decirle que la quiero ¿Cómo la haré? Si cuando está cerca de mí Templo de miedo No sé por qué Pero desde que la conozco Soy feliz Todo en mí cambió Y a todo el mundo Solo le hablo de este amor Y me volví un romántico Un soñador eterno Que mira las estrellas Te juro la pondré en tus manos Si pudiera Me volví un romántico Un soñador eterno Que para verte las corazas Te la eternas Cuando te espero hablar Me gana la vergüenza Me paso todo Ya en el plazo ¿Qué te voy a decir? Me miro y muero en el intento Sigo siendo Un soñador eterno Escucha Está bien Hace mucho tiempo ¿Qué te quieres ir? Triste palomita Yo te voy a abrir Tu bella y triste caja Que es mi casa Si te vas Con tu nueva briniza Olvídate de mí Yo mi dulce niña Yo me quedo aquí Con tu despedida Morí Escucha Hoy ya no quiero verte junto No sabes cuánto sufre cariño No sé si soy feliz Dejaste en ti Soy feliz Estando contigo Un día me amas Luego me olvidar Un día me amas Luego me olvidar No sé si soy feliz Lejos de ti Hoy soy feliz Estando contigo Hoy ya no quiero verte junto No sabes cuánto sufre cariño No sé si soy feliz Lejos de ti Soy feliz Estando contigo Un día me amas Luego me olvidar Un día me amas Luego me olvidar No sé si soy feliz Lejos de ti No sé si Lo sé si Estando contigo Vienes Vienes y te vas Vienes Vienes y te vas Vienes Vienes y te vas Vienes Música Me pediste que no fuera a dejarte Mejor hacer que eterno era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te burlaste, me engañaste como un niño Y en cualquiera hacia otros brazos fuiste tú Si no me amabas, ¿por qué tanta mentira? Porque pediste que no te fuera a dejar Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Música Te falta sufrir, te falta llorar, te falta aprender A ver, a ver, a ver, a amar A quien da todo por ti Nadie te enseñó que en el amor Él se paga con traición Se quedó sola y sin amor Sin amor Ayer me juraste que cambiarías Pero como siempre era mentira Yo volví, seguro quedaba mi vida Pero me cansé de tus mentiras De tus mentiras Vas a deshorar, no te perdonaré No volveré el tiempo atrás Porque jamás vas a cambiar Y tarde vas a comprender Que no es un juego del amor Y el que pasa con traición Solo tú te quedarás Las horas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar en darme falta, es tú No quiero ni pensarlo, amor Me hago con brazo, hace como un niño No quiero ni pensar sin darme falta, es tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Pa' nunca me digas, no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna, te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tú fuiste nacido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Su mirada conversa de tristeza Y su alma sedienta por amar Se niega, rehúsa olvidarlo Aunque sepa que nunca lo tendrá Vengo de la casa de ella Y ella está, que no se sabe llorar Dicen que tú eres su estrella Y te quiere ver brillar otra vez Vengo de la casa de ella Y ella está tan mal, que no se sabe llorar Dicen que si no regresas No se vuelve a enamorar nunca más Es un sentimiento Un movimiento Reca Agrupación Bonita Tan bella, sencilla en su cara Bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Me parece que me enamoré Bonita Solo la miren a ella porque es tan bonita Solo la miren a ella porque es tan bonita No sé cómo fue Oh, no, 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 no vayas a llorar No, 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 no. Señor de regreso, sin viol선 que la nueva ilusión No, no fue traición , amor Porque cuando pensaba de surtraý A ver que no importaste por que hoy los despechaste En estos días no conocí, no sobrándome, venía, pudo consolar Y luego me llamaste, corriendo te fui a buscar No lo dejaba nunca de visitar, no me tengo que aceptar Oh, no, tú no vayas a llorar, si te digo la verdad Y el amor es sin pensar en ti, perdóname tú Otro amor encontrarás, que te haga olvidar Que el dolor que te canse, perdóname tú Será que nunca le sucedió, que cuando adolescente no se enamoró Hoy día de su hija me quiere separar, no entiende que mi amor es tan puro y real ¡Escucha! Hoy no quiso hablar con nadie, vino de la calle mal Hoy lleva un poco más tarde, nadie la pasa a buscar Se encerra solando su cuarto, y a la hora de cenar La cena se tiene en su plazo, y alguien la escucha llorar Déjenla que llore sola, déjenla con su pena Nadie más que ella va a saber curar, toda la tristeza que el amor le da Déjenla que está sufriendo, alguien no la quiere más A esperar, a esperar, es tan común llorar A un amor, cuando se va, se va Estoy en medio de otra discusión, y ya no sé por qué peleamos tanto, tanto amor Si lo queremos, si lo amamos, si lo queríamos Mañana que haremos En la puerta del amor no pasaremos Mañana que haremos Mañana que haremos En la guerra y en el amor Todo se vale, cada es perfecto Esta historia tú y yo Siempre fallamos, pero lo cierto Es que lo queremos, si lo amamos Si lo buscamos, si lo deseamos Mañana que haremos Mañana que haremos Y hoy hagamos el amor En medio de la guerra Y hoy hagamos el amor En medio de la guerra Y hoy hagamos el amor En medio de la guerra Y hoy hagamos el amor En medio de la guerra Por como siempre lloró por como te encuentras Pero no he comentado que también tú sola Llorando por las calles en altas horas Ay, como la loca, loca, loca Comentan que tu niño aquí te ha dejado Que no existe el consuelo para tanto llanto Que solo una amiga está a tu lado No llores más niña, niña, niña Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Oh, 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 oh Deja de llorar Y pues acá el culpillo Un mundo te dará Toda una fantasía es Y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y seca de esa lágrima de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Maxi Pérez Ya lloré, ya sufrí Y no volveré a hacerlo más por ti No bebé, dejé de quererme por quererte a ti Y lloré, ya no volveré a hacerlo más por ti Ay, no, 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 no Es que yo quiero irme muy lejos Donde no importa el tiempo Donde ya no sopló el viento Donde no me aprende amor Irme muy lejos Donde no importa el tiempo Donde ya no sopló el viento Donde no me aprende amor Estaba mal, yo quería verte Tú me dejaste solo y a mi suerte En un rincón esperando la muerte Y que llegaras tú y no perderte ayer Hablé con mamá Y me vio llorar Y me dijo hijito no lo hagas más Yo sé, yo sé que eso duele Pero no pierdas las ganas de vivir por alguien que no lo merece Es que yo quiero irme muy lejos Donde no importa el tiempo Donde ya no sopló el viento Donde no me aprende amor Donde no me aprende amor Y es que yo quiero irme muy lejos Donde no importa el tiempo Donde ya no sopló el viento Donde no me aprende amor Donde no me aprende amor Donde no me aprende amor No, no, no Escucha, esto es Hernán y la Champions League La verdadera y la única por siempre para vos Chao